Que por poco dinero, me he dado doloroso Me he dado doloroso, me he dado doloroso Me he dado doloroso, me he dado doloroso Me he dado con mucha pasión Se me ha rayado un dinero, no le he dado un costeiro Me era medio un versículo E eso hay que ser que ganito Por ejemplo, el verbo que dice Quise que pueda ser, va, va, va ¡Gracias! 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 Lento